Tienen cinco intentos para hacerlo. Si no lo hacen, game over. Cinco intentos. Backside nose in reverse en el bordillo. Frontside ball en el red grande. Nolly nose manual, nolly flip en el blunder. Nolly bit spin en el hueco. Switchback tail en el bordillo. Frontside hurricane en el red. Manual, barial flip. Half-cap road light 270 en el bordillo. Nolly bit spin en el rodillo. Switch tail flip manual en el blunder. Switch frontside manual en el blunder. En el red. No slide, nolly bit spin en el fuga. Passes fañl pragan más. Assisi coño. 3ñ1 mig total. Maxace может reimburse un art truñido. Masro en el blunder. 主 General, Norse Maral. Reverb en el planter, Backside Orly en las escaleras, Frontside Feeble en el Rail, Nolly Hellflip en Outlight en el bordillo. No se ha notado, eh? No slide, Nolly Big Spin Hell en el bordillo. Game Over. ¡Suscríbete!